Ay chiquillo Amiga, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por la culpa de algún hombre Te entiendo, ya conozco esos canallas Que algunos de verdad no tienen nombre Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos malhoras Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Tú pon las condiciones desde ahora Bácalo, ponle menos botones a tu blusa Confréndelo con ropa sin duta Y aunque no piensen más en las intrudas Bácalo, tú sabes despertarle tus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que pueda resistirte a la fregona Y échale mi mariachi, fiesta de México Sorprende a tu gorrión, tú sabes cómo Si no ser un día especial, dale su alfiste No importa si es el peor de los ingratos Recuerda que los santos ya no existen Amiga, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos malhoras Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Tú pon las condiciones desde ahora Chicas Mátalos, ponle menos botones a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y así no piensen más en las intrudas Mátalos, tú sabes despertarle sus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas